¡Doc Lower! ¡Toca la América! ¡Pabel Pardo da para hurtir mejor! ¡Ya se saca el tiro! ¡El arquero suelta! ¡Después de un contrarremoto de Reinaldo Nadia! ¡En una media vuelta! ¡Pero había posición de adelantada! ¡Ya lo contó! ¡Dice el abanderado! ¡Cuncho va por el centro! ¡Busca la pared con Walter Gaitán! ¡Despanda San Marco! ¡Está entre dos! ¡Busca abrir a la derecha! ¡Prefiere mandar a Sabel! ¡Adentro saca el tiro! ¡El arquero le hace por Adón! ¡Me mochó le hace por Adón! ¡Fíjate! Decíamos que Irene y Gaitán determinarían el rumbo ofensivo del de Tigres ¡O qué! ¡Pabel con Cuauhtémoc! ¡Te dejo! Reinaldo Nadia se mete el área por la izquierda ¡Manda al centro para Cuauhtémoc! ¡Cuauhtémoc! ¡Gol! ¡Qué maestría para definir! ¡Portora y Jair Navo! ¡Porque entrega un valor excelente a Nadia! ¡Se mete el área por la izquierda! ¡Va en el centro retrasado! ¡Se pasa con Suárez! ¡Y Pauhtémoc! ¡Cuando todo el mundo espera que toque de primera! ¡Frenda la pelota! ¡Se va el arquero y el defensa! ¡Y luego define solo con el marcho abierto! ¡Y el América! ¡Está ganando a Tigres 1-0! ¡Y avanza Pauhtémoc por la izquierda! ¡Y puede mandar centro peligroso! ¡No por la Nadia! ¡Para el centro de la área! ¡Para el centro remota! ¡Se salva Tigres! ¡Con Campañolo con la espeja! ¡En ese remate que buscaba hacer Pauhtémoc! ¡En un partido sensacional! ¡Ahora toma Tigres! ¡Pauhtémoc lo tiene! ¡Se mete el área! ¡Pauhtémoc! ¡Pauhtémoc de tarjeta! ¡En el pico del área! ¡En el pico del área! ¡Se acorde a la izquierda! ¡Ahí vino la falta sobre Walter Betán! ¡Cuando se iba a meter al área! ¡Para definir! ¡Quién tira! ¡Irendio! ¡No! ¡Esaverra saca el tiro! ¡El arcano! ¡Hace un paradón! ¡Al primer palo! ¡Lobo otro salto! ¡El remate no cae! ¡Pauhtémoc lo despeja! ¡Guillermo! ¡Guillermo Ochoa! ¡Hay que hacer un paradón de Esaverra! ¡La pelota la saca! ¡Pegadita al palo! ¡Cuando se va a meter! ¡En el sentido libre! ¡Todo eso y mucho más! ¡Panón al área! ¡Renaldo Navia cae en la espalda! ¡Arremate! ¡Pauhtémoc! ¡De atrás puede ser! ¡El contrarremate de Contemo Blanco! ¡En una sorprendente llegada de América! ¡Castro Avilla brilla por la punta derecha! Contemo Blanco con la marca de Claudio Suárez sigue Contemo Blanco con la pelota, se mete en el tiro de zurdo! ¡Suelta la pelota el arquero! ¡Reinaldo Navia vuelve a contrarrematar! ¡Y le vuelve a soltar la pelota otra vez el portero Gustavo Campañolo! ¡Dobre soltura de pelota! ¡Enfrentando a la marca cambiado con el perfil cambiado! ¡Toca la pelota Saavedra! ¡Manda el centro a Kuki Silvera! ¡Está despejando el gringo Castro! ¡La toma Clever! ¡La Kaitana Kuki Silvera dentro del área! ¡Vamos a andar en el centro! ¡Clever Gol! ¡Gol! ¡Gol de Clever! ¡Primer Gol de Clever en la temporada! Avedra toca atrás A donde está Briseño Briseño al frente por la punta izquierda A donde se encuentra este que es El Chima Ruiz Chima Gaitán Gaitán sigue avanzando Está con perfil cambiado por la punta derecha ¡Tiro! La estrellosa Avedra En los pies de un contrario que era Ricardo Rojas Y la está sacando finalmente el equipo de Tigres Por la punta derecha que sigue atacando Incesantemente Lo hace rápidamente Tigres El autónomo de Nuevo León Centro largo en el área La tiene Gaitán Era para tirarla de primera como venía La tira otra vez Chima ¡Tira el arquero! En una parada sensacional Guillermo Cho se tira largo Y con el brazo cambiado Sacando la pelota Por encima del travesaño de su marco Para quitarle a Tigres un auténtico gol Que iba a ser el Chima Ruiz Para calar los defensas Viene el tiro La pelota desviada ¡Covicimera! Pelota al palo Otra vez en el tiro La pelota finalmente queda de atrás Entre el Chima Ruiz Se barra el árbitro marca FAU del equipo de Tigres Roberto Hernández Contreras La pelota la tiene el equipo de Tigres En su sector defensivo En ese lugar viene el despegue largo de Hugo Sánchez La pelota la tiene ya el terreno delantera del equipo de Tigres Valor largo para Cuki Silvera Silvera se mete para el tiro Gol! 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 Gol de Cuki Gol de Cuki Silvera Sacando al portero Ochoa Cambiándole la pelota a la parte de la derecha Entre el Cuki para matar Y con esto el América está liquidado Porque de aquí no se levante el águila El Cuki Silvera acaba de meter un gol sensacional En un pase larguísimo En una jugada que sale Desde el sector defensivo de Hugo Sánchez Hasta la punta lanza Y de esa manera El equipo de Tigres se pone con el marcador arriba Dos goles a uno Roberto Hernández Contreras Va a evitar en cualquier momento Pelota para Castillo Castillo no puede hacer la pared Le saca la pelota a David Oteo David Oteo manda la pelota larga al frente La contesta allá Duyendo Davino Sigue con la pelota Cleber Bando en la pelota Cleber Todavía avanzando Pelota van a expulsar al jugador del América Expulsan al jugador del América Ricardo Rojas Porque le dio una patada por la espalda a Cleber Al momento que se disponía a salir En un contragolpe Que si no lo para de esa manera Cleber se hubiera metido hasta la cocina Y prefiere el riesgo de la tarjeta roja Y le están sacando la tarjeta roja Ricardo Rojas en este momento Y se acabó el partido